¡Dios! ¡Dios! ¡Mi hijo de mi vida ganó Toonight, crack! Toonight que venía apretando el acelerador marcaba. ¡Dios! ¡No le dio tiempo! ¡CAMPEÓN! ¡CELICA! ¡Sí! ¡Dios! ¡La concentración termina por ser... ¡Uuuh! ¡Cielos! ¡Tiene el jugador república! ¡Dios! ¡Sí! ¡Allí andamos, crack! ¡La tal ganó, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Belly y el día de hoy les voy a estar mostrando el formato de este maravilloso torneo, donde conoceremos al rey de la M1014 de toda Latinoamérica, el cual se llevará el premio de los 3.000 dólares. Fuimos testigos del completo éxito del torneo Celica PVP serie Guerra de Clanes, donde vivimos muchísimos PVPs de alto nivel, llenos de muchísima emoción e intensidad. Pero esta vez es turno para la comunidad mobile, porque ellos también tienen mucho que demostrar. Debido a la alta demanda que tuvimos en las inscripciones del torneo, hemos decidido crear una fase de eliminación directa, donde se enfrentarán 64 jugadores en una serie explosiva de PVP, y así avanzarán los mejores 32 jugadores. Ya con los 32 jugadores ubicados en los brackets correspondientes, comenzarán los 16 de final, donde viviremos impresionantes duelos al mejor de 3 en cada enfrentamiento, para ir avanzando de ronda hasta llegar a la gran final. Y el premio para el primer lugar será nada más y nada menos que 3.000 dólares y el título del rey de la M1014 de toda Latinoamérica. Acá te presento algunos de los clanes que participarán en este grandioso evento. Klan TC Encala ARMY лучший plango esports obstacles macwara lsp esports gogzplay los ends ganzer ng y nb gaming Ormeroicos CLK Team Y muchos otros talentos ocultos, los cuales se les ha dado la oportunidad de demostrar su grandioso nivel. Es por eso que este lunes 4 de julio a las 18 horas Ciudad de México, daremos inicio con la fase de eliminación directa de este grandioso evento, donde conoceremos a los 32 participantes que competirán por llevarse la gloria eterna. Te esperamos y que gane el mejor.